Oye, ¿cómo ha sido después de la grande salida en Hungaria? ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, al principio eran días tranquilos, ¿no? Sin mucha dificultad. Lo único, recuperar bien. Nuestro parecía destrazado. Bueno, trabajando para el equipo y que desde el momento vamos bien en la general. No hemos perdido tiempo, así que bien. ¿Quieres esta parte de Italia en el sur? ¿Quieres? ¿Es un poco diferente con la carretera? Sí, sí. Se parecen mucho a Italia y España, son muy parecidos. El sur de España y el sur de Italia también. Las carreteras un poquito peores, pero no sé, la gente más caliente, más... Y bueno, al final es bonito, ¿no? Ver todos los pueblos cuando pasamos vestidos de rosa y muy bonito y emocionante. ¿Cómo es la atmósfera en el equipo? ¿Cómo es el ambiente? ¿En el equipo? Ah, ¿en el equipo? No, muy buena de momento. No tenemos ningún problema. Estamos todos trabajando a una y con ganas de hacerlo bien en las etapas que vienen ahora. Hoy es un poco un día para esperar mañana, ¿no? Sí, viene un fin de semana muy duro. La etapa de mañana son 4.600 de acumulado, creo, 200 kilómetros. El día de Nápoles es de muy ratonero estar agarrado todo el día al manillar. Y el último día, el del Blog House, también es durísimo. Entonces nos esperan tres días muy duros. Una semana bonito para ver por la tele, pero duro para correr. Y, no, hoy día, entre comillas, va a hacerlo tranquilo. Esperemos que no pase nada con el viento ni nada y que vaya todo bien. ¿Cómo está Leandro? ¿Cómo está? ¿Cómo está Leandro ya? Animado, yo creo que, ya te digo, tenemos buen ambiente, buen feeling en el equipo y con ganas de que lleguen las etapas en las que podemos estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!